Hola, ¿cómo están amigos de Consejos Imagen y Humberto Gutiérrez.com? Me da mucho gusto saludarlos. Yo soy Humberto Gutiérrez, consultor en Imagen Pública Estratégica y Reputación Online. Y el video consejo de hoy es acerca de la camisa. Para empezar, hablando de la camisa, todos los hombres debemos tener diferentes camisas. Desde las informales hasta las muy formales. Todos debemos tener camisa. Pero ahora en este espacio les voy a responder una pregunta que me han hecho mucho en Twitter y en Facebook. Que es Humberto sin E, Twitter, Humberto sin E. Y Facebook que es Humberto Gutiérrez B, con UB. Me han preguntado, oye Humberto, ¿se puede utilizar la camisa desfajada? O no se puede. La realidad es que sí se puede utilizar la camisa desfajada. Siempre y cuando sigas las siguientes tres recomendaciones. Primero, primero fíjate muy bien en la estructura de la camisa. Fíjate muy bien en la estructura de la camisa. No es lo mismo esta camisa que en una camisa que usas con traje. Seguramente te sorprende verme en este código mucho más informal o casual. Sí, es porque a veces es válido y dependiendo del código del evento. Entonces, fíjate muy bien en la camisa. Por ejemplo, en esta camisa te vas a dar cuenta que es una camisa que, primero, es mucho más corta que la que utilizas con traje. Si tú te pones la que utilizas con traje de manera desfajada, te va a ser ridículo. Porque prácticamente cubre toda la parte de la ingle y entonces te va a ser muy ridículo. Tiene que ser una camisa mucho más corta. Tan corta que inclusive la parte de la onda, como la llamamos en alguna ocasión, llega a mostrar prácticamente el cinturón. Prácticamente deja ver el cinturón. Es una camisa que está hecha para usarse de manera desfajada. De hecho, esta camisa, si tú te la fajas, a la hora de sentarte y de moverte, se te va a desfajar automáticamente. Entonces, primero, el corte de la camisa. Debe ser mucho más corta y debe tener esta forma. Segundo, tiene que ver con las mangas de la camisa. Si tú te dejas las mangas completas, si tú te dejas las mangas hasta donde deben ir y te abotonas la camisa, te va a ser ridículo porque va a ser como desfajado y la parte de las mangas completas no se vería bien. Entonces, te tienes que remangar o arremangar la camisa, ambas expresiones son correctas, para que se vea en armonía la forma de la camisa. Remangada la camisa, la parte de las mangas las tienes que tener arremangadas y la parte de abajo desfajada. Y por último, el código. Tienes que considerar que siempre esta camisa desfajada y arremangada va a ser en un código entre informal y casual. Nunca se nos va, ni siquiera en un semiformal, mucho menos un formal. Si te dijeron que es un código formal, es un código semiformal o quieres comunicar mucha autoridad, olvídalo, olvídalo. No va a ser esta camisa desfajada tu mejor aliado. Por lo tanto, corbata con camisa desfajada, nunca, nunca va a ser permitido la corbata con una camisa desfajada. Entonces, sigue estas tres recomendaciones en cuanto a la forma y estructura de la camisa, en cuanto a los puños que deben estar arremangados en la camisa y en que tiene que ser un código casual. Y bueno, hasta aquí el video consejo de hoy. Ya sabes que si quieres más video consejos, te puedes suscribir a nuestro canal de YouTube, regálanos una suscripción y una manita arriba si te gustó este video. Y si me quieres localizar a mí para cualquier asesoría o consulta, en mis plataformas digitales te las dejo en la parte de la descripción. Saludos.